¿De dónde has sacado la pistola? Mira, a mí que me cuenta. ¿Cómo la subiste al avión? Le he dicho que... ¿Te hiciste con su arma por casualidad? Eso digo yo. ¿Qué? ¿Qué? Tú sabrás. Muy bien, pues... ¿Quiénes sois? El señorito Oscar y sus padres... No lo sé, no lo sé. El señorito está durmiendo la siesta. ¿Y eso? A mí me han dado una orden y yo la cumplo. Me desperté bajo el agua. Le he dicho que... ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Aparta!